Muchos productos comerciales son minerales o se obtienen a partir de ellos. Existen miles de minerales en las minas más recónditas del planeta, de las cuales forman los diseños más asombrosos que haya trazado la naturaleza. A continuación, los 10 minerales más increíbles y curiosos del mundo. Crocoita. Es un mineral de cromato de plomo. La crocoita aparece comúnmente en forma de cristales, usualmente como largos cristales prismáticos y casi siempre pobremente terminados, con un color rojo brillante, translúcidos y de brillo adamantino. Como son de grano fino, pueden ser entre amarillo y naranja brillantes, siendo algunos cristales de color rojo oscuro. Se utilizan en los análisis químicos del medio ambiente, para medir la demanda de oxígeno. Azurita. También llamada chesilita o malaquita azul. Es un mineral de cobre del grupo de los carbonatos, que se forma en los depósitos de cobre expuestos a la interperie. Posee un color azul muy característico. Se usa como piedra ornamental, en joyería y para coleccionismo, ya que es especialmente llamativa. Antiguamente se molía para usarla como pigmento azul, pero ya no se usa debido a que con el tiempo se convierte en malaquita, y se vuelve de color verde. Rodocrosita. Es un mineral poco abundante. Es un carbonato de manganeso. En su forma pura, tiene un característico color rosa-rojizo. Es poco frecuente verlo así. En función de las impurezas, el material puede variar desde el rosa hasta el marrón claro. Se forma en depósitos de manganeso alterados y en filones hidrotermales. Una vez pulido, se usa para la construcción de objetos decorativos. Lapidándola, se emplea como piedra semipreciosa, y presenta un gran interés científico y coleccionista. Boleita. Tiene una composición química inusual, siendo un hidrato de cobre con plomo, plata e hidróxido de cloruro. Es extraído de depósitos sedimentarios de cobre, donde es escaso y difícil de encontrar. Tiene una estructura cristalina fascinante. Siempre se encuentra con cristales pseudocúbicos, o sea, que cada cristal en forma de cubo de boleita se compone de tres rectangulares a modo de caja de cristales, orientados en ángulos rectos entre sí. Algunos ejemplares puros pueden ser tallados y usados como gema en joyería. Uraninita. Es un mineral radioactivo, rico en uranio. Es el mineral de uranio más conocido. Deben mantenerse fuera de la luz, preferiblemente en un recipiente sellado y manejado tan poco como sea posible. Los colores suelen ser verdoso a marrón, negro, marrón negro, gris y verde oliva. Los cristales son generalmente cúbicos octaédricos. Se emplea como fuente de uranio y radio, y se encuentra en muchas áreas geográficas, aunque sobre todo en pequeñas cantidades. Fluorita. Es un mineral formado por elementos como el flúor y el calcio. La fluorita en estado puro es transparente, pero presenta propiedades físicas como la termoluminiscencia, la capacidad de emitir energía lumínica a partir de la aplicación de calor, y fluorescencia a los rayos ultravioletas. Esta capacidad le permite absorber los rayos ultravioletas invisibles al ojo y devolverlo en energía lumínica visible. Su uso es la obtención del ácido fluorídrico, que es utilizado en las industrias óptica, fundición de hierro y acero, petroquímica y alimenticia. Turmalina. Este mineral corresponde a la clase de los silicatos. Los cristales de turmalina se presentan de manera hexagonal o triangular, de forma prismática, alargada y esbelta. Los colores que presenta son el negro, rosa, verde y rojo. Es de origen magmático y lo encontramos generalmente en rocas denominadas plutónicas. La turmalina posee propiedades piezoeléctricas, que la convierten en un mineral con diversos usos en la industria. Es el único mineral capaz de generar electricidad. Es usada en la radiofonía y en alisadores eléctricos de cabellos, entre otros. Ópalo. Es un mineraloide relacionado con los cuarzos, aunque no es un cuarzo. Destaca por su belleza y que brilla con luz propia. Su composición está formada por dióxido de silicio. El color generalizado es blanco, incoloro, amarillo pálido, gris, negro y en ocasiones rojo pálido. Se dice que él puede provocar destellos de cualquier modalidad que tenga el arco iris. También cuenta con diferentes poderes curativos o incluso mágicos, según los testimonios que se han verificado de algunas personas que lo han tenido. Se cree que el ópalo es bueno para terminar con las depresiones o para quienes están tristes. Palasitas. También conocidos como siderolitos, meteoritos mixtos o meteoritos pedregoso metálico. Son un tipo de meteorito que tienen la misma proporción de metales de hierro, níquel y de rocas silicatadas. Las palasitas proceden de la zona situada entre el núcleo y el manto de grandes asteroides que fueron destruidos hace miles de millones de años. Se consideran como los meteoritos más bellos, sobre todo una vez cortadas y pulidas, lo que hace que sean una prioridad para los coleccionistas de meteoritos. Tanzanita. Es la variedad azul púrpura del mineral zoisita y fue descubierto en Tanzania. Es muy apreciada en la joyería de alto valor consumo. Se caracteriza por su variedad de colores que va de ultramarino a azul zafiro. Sus colores dependen de la cantidad de porcentaje de cromobanadio que presente en sus cristales. La tanzanita es tratada al calor calentando el mineral a unos 600 grados para producir el llamativo color violeta azul. Es una piedra preciosa extremadamente escasa y mil veces más rara que un diamante. ¡Suscríbete al canal!